el problema que tenemos que revisar hoy día tiene que ver con la basura en el sentido de la generación y su disposición entonces ahí hay muchos detalles para poder trabajarlos veamos las soluciones aquí tenemos volumen de generación va a incrementar la basura el reciclado va a decrementar la basura aquí hay un flujo variable pero le falta algo un multiplicador que permita hacer que se pueda reciclar y el relleno sanitario va a hacer que decremente la basura de acuerdo a cierta capacidad tenemos dos formas de deshacernos de la basura y una forma de generarla luego tenemos cuatro tipos de basura la de hogar, la de comercio, hospitalaria industrial la población de la ciudad va a generar basura en el hogar basura en el comercio, basura en el hospital basura industrial está bien pero le falta bueno, está bien, tiene sus valores como tal está generando algo variable lo que también podría hacer que la población ayude en el reciclado eso es lo que podría faltar de alguna manera que la población con cierta tasa pueda ayudar en el reciclado pero no está mal refleja lo que queremos aquí tenemos algo más interesante porque los elementos que hacen a la generación de basura son flujos y no solamente variables pues aquí tenemos la generación de basura hospitalaria la de industria la de comercio pero aquí nos falta algo solamente dice cantidad de basura y es una constante aquí nos faltaría una relación de la población esta población aquí está como salud pero si fuese solamente población podría ir a este flujo una flecha otra de esta otra y con esta tasa podría generarse una cantidad de basura la basura se reduce por el recojo de basura y es una capa de recojo y va a ir a una basura en el botadero y se va a reciclar luego esta basura va a generar un nivel de contaminación el de la ciudad y en el botadero y esto va a incidir en el deterioro de la salud estamos reflejando la salud de la población está bien pero no estamos reflejando que la población es la que genera la basura eso nos falta los animales infecciosos la proliferación la basura en el botadero y la basura en la ciudad va a ser que haya mayor proliferación de que de animales infecciosos bueno no sé si la basura genera animales pero por lo menos los alimenta y aquí estamos haciendo que se está creando animales a través de la proliferación entonces y los animales va a hacer que la salud también se deteriore no está mala relación aunque esta parte no es clara y nos faltaría la parte de población que tiene que ir a la generación de basura igual aquí tenemos otro modelo que nos refleja la generación de basura tenemos a ver la cantidad de basura índice de reciclaje índice de recojo cantidad de basura en el hogar va a generar basura en el hogar y se va a va a realimentarse por el volumen de basura no creo que el volumen de basura haga que generemos más basura en el hogar que la basura acumulada genere más basura en el comercio no está bien el realimentar es como el caso anterior está bien de esta forma lo que le falta es un elemento de quien está generando ¿está bien? entonces esto está mal no se debería realimentar el recolectar basura va a hacer que haya menos volumen de basura acumulado se va a ir a un botadero y el tratamiento va a hacer que haya menos en el botadero el crecimiento vegetativo o vectores infecciosos bueno, ok los vectores infecciosos ¿qué incide? ¿dónde incide? aquí le falta algo ¿no? la relación con la población y su salud y la población debería alimentar a la población ¿está bien? aquí tenemos nivel de basura incremento de basura en la ciudad no es una buena manera de manejarlo de esta forma porque implicaría que es una constante basura es al hogar 10% basura es industrial 5% no es razonable debería ser algo variable cada persona genera una cantidad de kilos basura más o menos semana, día, lo que sea y eso es fácil de trabajarlo Emsa tiene ese dato por ejemplo de cuánto genera cada persona en función de la población y teniendo la población podemos saber cuánto se genera hospitalario, comercial doméstico, etcétera entonces manejarlo en forma de constante no es la mejor manera de hacerlo se incrementa el nivel de basura y también se incrementa por el volumen de su generación no entiendo por un lado se genera la basura y por otro lado duplicamos o duplicamos con un volumen de generación este flujo no lo entiendo no sé cuál es el propuesto de este flujo ahora algo que está mal es que el nivel de basura va a incidir en la salud de la población es decir va a haber algo que transforme el nivel de basura y lo convierte en salud de la población eso es algo pésimo porque cuando hablamos de una población joven y se convierte en adulta es muy diferente a decir que la basura va a hacer que la salud de la población se incremente eso no está bien pues esta relación está muy mal no tenemos otro solamente hay cuatro cuatro respuestas no sé qué pasar con los otros grupos ¿alguna duda? aquí dice cinco entregados pero solamente veo cuatro problemas solo hay cuatro aquí lo subió ya saben Gustavo Claure no tienen que hacer eso en su examen los 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 trabajos de formulario se entregan por formulario por eso tienen una hora para entregarse esta forma de entregar en el examen no sirve aquí lo vamos a utilizar tenemos productos no sé qué saben los productos desechan constantes ya saben lo que lo que se ha hecho con las constantes genera basura la basura se decrementa por la separación por tipo en reciclaje y la disposición no sé qué será deriva la disposición hace que se almacene la recolección hace que transporte fíjense aquí hay generación de basura fácilmente la generación de basura se podría transportar e ir a un botadero vamos a hacer que haya menos aquí y se incremente más aquí afecta transporta no es un diagrama de bloques no ni un diagrama de un DPD o un un como se llama modelos de casos de uso aquí deberíamos manejar una acción que permita mostrar de alguna manera lo que está ocurriendo afecta no entiendo cómo un flujo que se llama afecta va a ser que se decremente el botadero aquí no hay basura es botadero entonces por afecta va a haber menos botadero por transporta va a haber más botadero no es coherente la verdad pues tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de términos que utilizan esos modelos dudas preguntas ¿está claro? ya no lo vamos a pasar como práctica simplemente les he dado los elementos que debería tener este modelo yo tengo muchas cosas por revisar así que vamos a vamos por concluir a la parte de trabajos grupales y vamos a trabajar un poco con modelos que tienen que ver con el Bensin creo que accidentalmente los he borrado he abierto ese rato y creo que los he borrado sabemos que los he metido en uno de estos digamos que he limpiado el basurero a ver a ver ¿no lo vamos a pasar? ¿no? 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 Voy a mostrar Primero en el Benzim Luego vamos a ver Otros modelos de ejemplo en el ITIN Que les voy a mostrar la diferencia Bien Voy a copiarlo y no lo hemos encontrado No se ha ido pero bueno No se ha ido pero bueno La parte de validación y análisis de sensibilidad Pueden encontrar en el texto No vamos a poder hacerlo Pero lo que quiero mostrarles es He perdido mi modelo de Benzim El Benzim se ha perdido No me acuerdo Bueno, los he copiado No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Podemos tomar el de árboles Ciclo de vida Me acuerdo que se los he puesto La solución del ciclo de vida No hay problema 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 tenemos el modelo de ciclo de vida este es el que deberían haber hecho vamos a ver que funcione aquí tenemos justamente lo que les decía de los niños que inicialmente tienen una cantidad y luego se va incrementando porque tienen que ir creciendo, no se pueden reproducir y luego empiezan a crecer sin embargo los jóvenes parten de cero y los adultos igual y los ancianos igual y tienen un crecimiento esta es la solución de su práctica ¿Cómo funciona en el Bensim el poder manejar interfaces o manejar otras vistas? en la parte inferior tenemos una pestaña que dice View fácilmente podemos colocar New aquí tengo una segunda vista pero voy a utilizar un New una vista tercera y lo que ocurre con las vistas es que nos va a crear una pantalla en blanco pero implica que el modelo está por detrás podemos reutilizar cosas del modelo podemos utilizar variables sombra podríamos tener por cada ventana un submodelo utilizando variables sombra estas son las variables sombra que les decía pues aquí puedes coger y van a darse cuenta que cuando escojo aparecen todas las variables de mi modelo la que les había dicho de Time es esta la que nos permite tener el paso de tiempo pero lo que voy a introducir ahora son objetos de entrada y salida aquí tengo E-Objects y voy a colocar, no sé, aquí por ejemplo me dice tres tipos de objetos un slider una herramienta de salida o un gráfico personalizado yo voy a hacer un gráfico personalizado donde tenga mis cuatro variables en una sola entonces aquí me está pidiendo escoger mi gráfico no lo tengo hecho fíjense que tengo que hacerlo con el panel de control si no, no me sirve pero este otro me permite tener por ejemplo, qué cosa voy a escoger y qué tipo de gráfico voy a tener qué tipo de salida voy a tener puedo tener el gráfico como tal un diagrama de causa-efecto comparación de ejecuciones, etcétera, etcétera puedo escoger niveles auxiliares o datos voy a salirme de esto y voy a crear un un conjunto, un gráfico aquí está, es que no me he reconocido si tengo el display fíjense que me muestra los cuatro elementos en un solo gráfico es lo que quiero utilizar entonces coloco input output y aquí coloco el custom graph y aquí me permite escoger cuál coloco ok puedo ponerlo en algún lado puedo cambiar el tamaño que yo quiera voy a poner un gráfico de este tipo y también me interesa colocar tablas así que voy a poner voy a hacer un clic por aquí quiero escoger una salida por defecto niveles tengo los cuatro niveles bueno, esta no me permite unirlas como tal pero voy a a ver la parte de tablas no creo que si está en la que necesito hacer voy a suponer que voy a colocar las cuatro no importa y aquí voy a colocar sliders constantes en este caso tasa de crecimiento tasa de crecimiento puedo colocar constante coloco ok y este slider puedo cambiar el nombre me va a permitir cambiar cosas de tal manera que pueda ir en tiempo real viendo lo que sucede otra constante que me interesaría sería ¿qué pasa con la tasa de natalidad? otro elemento podría ser otra constante no sé tasa de mortalidad ancianos no vamos a poner que podemos matar holandes por ejemplo aquí tengo los rangos puedo ir variándolos puedo colocar algún texto puedo cambiarle los colores puedo colocarle tipos de letra un montón de cosas puedo cambiar estos textos pues ya tengo mi interfaz hecha mi modelo está corriendo por detrás simplemente coloco la simulación y aparece mi resultado he escogido mal la tabla no la tabla de escoger en este sentido pero bueno no importa es un ejemplo aquí tengo los valores entonces voy a variar la tasa de crecimiento y fíjense como directamente mis gráficos están variando lo que voy a darle al al tomador de decisiones al al ejecutivo que me ha dado la tarea de hacer el modelo le voy a dar una herramienta de este tipo no un modelo sino una herramienta que él puede utilizar y ver ¿qué pasa si hago variar esto? ¿qué pasa si varía este otro? pues va a tener resultados y no solamente resultados en gráficos pero en tablas fíjense que a medida que voy cambiando los valores las tablas también van variando ¿no? entonces esta es una herramienta para tomar decisiones esto es lo que el decisor debería tener en su mano no el modelo esta herramienta del Bensin no nos permite hacer cosas muy muy elaboradas algo interesante pero nos permite tener cosas de este tipo se puede hacer poner una imagen de fondo se puede cambiar de colores etcétera etcétera y parece algo más interesante por las vistas por lo menos la versión Play de Personal Learning no nos permite generar algo más elaborado la versión DSS que sí ya tiene más herramientas entonces tiene alguna consulta sobre las interfaces alguna duda nada tengo una pequeña duda pero no es en cuanto a las interfaces sino es al ejercicio del joven que quería trabajar ¿no? ¿ya? al ejercicio anterior a lo que he visto Juan Martínez y usted dice que comparemos con su ganancia deseada con su ganancia que gana ahora ¿no? para hacer su diferencia y de ahí sacar cuántas horas va a trabajar si lo ponemos como ahorro por año no sería que los ingresos son una tasa fija o sea digamos que trabaje por año mil horas ¿no veo? y eso va a incrementar a la larga su ahorro ¿no sería muy coherente comparar para mí? no la idea no es tanto el ahorro porque él no quiere ahorrar él quiere trabajar y vivir bien y con cuatro horas piensa que él puede vivir bien el detalle es que como no tiene gastos esas cuatro horas le puedes representar un dinero para vivir bien porque está viviendo con sus padres no tiene gastos el detalle surge cuando empieza a tener necesidades entonces cuando empieza a generar gastos por lo tanto sus padres no lo van a mantener él empieza a generar gastos y esas cuatro horas ya no le van a servir esas cuatro horas tiene que ver esa plegada ya que tiene que irse incrementando entonces tal como habíamos visto que los ingresos están en función de un trabajo y se decrementa por los gastos estos gastos van a hacer que empiece a a decrementarse más rápido sus ingresos o sus ingresos actuales o ahorro actual lo que tú quieras llamarlo entonces va a haber la necesidad de seguir trabajando o de trabajar más y eso va a hacer que incremente sus horas de trabajo que multiplique su tiempo que se fatigue más que descanse menos o sea va a incidir en su salud es algo que tiene que realimentarse es que yo he estado comparando ganas de actuar con la oso y he dicho no 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 tiene que usar en realidad es lo que va a ir sucediendo a lo largo de su vida y claramente debería mostrarse de que a lo largo de su vida si bien él ha tratado de no hacer lo mismo que a su papá o sea que no le pase lo mismo que a su papá al terminar haciendo lo mismo o peor porque sin estudios sin nada él quiere vivir bien ¿no? la otra herramienta que quiero mostrar es Ithink esta es una herramienta más profesional también voy a abrir uno de los tengo varios modelos de ejemplo voy a mostrarles vamos a ver tres ejemplos este tiene que ver con algo que se llama es por la resolución entonces esta ya es la primera pantalla ¿está bien? tal como está mostrándose aquí es la primera pantalla pero estamos viendo el modelo en desarrollo no en producción Ithink nos permite generar una especie de precompilado un runtime de tal manera que cuando le den al que va a tomar decisiones no le den como código fuente solamente le den el compilado pues fíjense que aquí tengo un menú mucho más interesante que el que he podido generar en Benzing aquí puedo entrar a análisis poblacional de las llamas entonces aquí tengo un montón de elementos tengo una tabla tengo variables aquí puedo manejar páginas fíjense que aparece página 1, 4, 3 se han dado cuenta que son diferentes gráficos les puedo aprovechar un mismo espacio para mostrar un montón con la información puedo mostrar parámetros no lineales ¿se acuerdan? hemos hecho esto con la densidad del plantado de árboles desde luego tener la solución pues aquí puedo afectar estas densidades aquí tengo un slider que me permite ver la parte de los productores y puedo ejecutar por ejemplo y no empezar a salir los resultados yo puedo variar por ejemplo la tasa de mortalidad crías aquí tengo con proyecto o sin proyecto tengo un switch que me permite bajar o subir ¿qué implica el proyecto? una forma de mejorar la crianza de las llamas es un proyecto que tiene que ver con apoyo a la producción de llamas entonces vamos a hacer con proyecto y voy a hacer que la mortalidad cambie esta es mi tabla pero al igual que el caso anterior en el caso de Benzin puedo afectar mis valores entonces el decisor puede decir que ahora la mortalidad se ha incrementado y quiero saber qué pasa entonces fíjense cómo ha cambiado la curva y luego voy a colocar play y seguramente mis valores van a cambiar no estoy comparando nada ahora pero puedo ver esta esta otra esta otra y ver de qué manera se ha afectado ese valor voy a la a la principal puedo pasar al componente de fibra y aquí tengo tres gráficas igual puedo variar cosas puedo ir a la nave poblacional principal puedo ir a la simulación de cuero puedo hacer el cuero que se maneja puedo hacer play y cambiar ya saben que se maneja por distintas páginas aquí no se entiende ese concepto pero les voy a mostrar como lo de una empresa que importa elementos de computadora y ahí se va a dar cuenta que sí porque podemos manejar en una pantalla teclados en otros monitores en otros ratones etcétera etcétera y ahí sí se nota la diferencia vamos a ver por ejemplo el los asúmenes que el cuadro de asúmenes pues aquí tengo una serie de pantallas como interfaz gráfica pero como esto no está compilado aquí tengo el modelo y aquí tengo las ecuaciones entonces mi modelo no es tan pequeño pero no piensen que porque este es grande jamás lo podrían realizar se han dado cuenta que el modelo se va colocando una variedad y otra y otra y otra y va creciendo el modelo entonces este modelo no significa que sea un logro de años de estudio es una tesis sí pero simplemente ha sido seguir las relaciones que se han podido identificar en el modelo real y se ha encontrado un modelo de este tipo fíjense como estas flechas son la pésima forma de manejar no es la forma adecuada para esto existen las variables sombra y vamos a ver esto reflejado en otro modelo vamos a ver otro modelo primero este este es un modelo más simple y tiene que ver con la carrera de sistemas y su evolución en función de la acreditación el CV maneja 10 dimensiones y estas dimensiones de alguna manera tienen que ver con el elemento de de docentes estudiantes investigación todo lo que tiene que ver con ingresos egresos etc fíjense que aquí está manejante una variable sombra ¿no? se ve población de sistemas con el nivel pero sabemos que el nivel no debe alimentarse de esa manera si revisamos un poco más abajo por algún lado está el nivel principal aquí está ¿no? población de sistemas por estudiantes nuevos titulación abandonos esa es la forma que se trabaja aquí están todos los elementos que tienen que ver con las materias que llevan en qué semestre qué recursos tienen qué grado tienen sus docentes un montón de cosas entonces este es el modelo las ecuaciones respectivas las ecuaciones respectivas y aquí vamos a ver la interfaz la interfaz que podría ver el director de carrera solo es esta pues quiero ver la población de sistemas ¿ok? esa es la población de sistemas tiene de los años desde hace mucho tiempo aquí tenemos estudiantes nuevos va en decremento los abandonos la titulación podríamos cambiar cualquiera de estos elementos y hacer correr podríamos ver por ejemplo que empezamos o la titulación ahora va a ser mucho más lineal y vamos a ver algún tipo de incidencia aparentemente no afecta demasiado aquí están las tablas vamos a ver qué cosas más tenemos en el momento principal calidad de recursos educativos calidad de gestión académica calidad en plan de estudios y vamos mostrando distintos tipos de resultados igual es un modelo que tiene que ver este uno tiene muchas pestañas páginas página 1 está así también está manejado ahora vamos a tratar de abrirlo un poco más aquí tenemos las distintas calidad de demoras académicas materias plan de estudios pero bueno los resultados son muy claros no nos da una buena idea tenemos otro modelo que quería mostrarles y que se refleja mejor aquí tenemos un modelo que tiene que ver con una empresa que va a manejar importación de productos de lux aquí tenemos un submodelo que maneja la importación comercialización finanzas y marketing pues en la importación podemos ver costo total de productos importados vamos a ejecutar aquí vamos viendo sus tablas fíjense que ahora puedo manejar los cases los cases sueltos en los otros van combos las cámaras las fuentes de poder los ratones los teclados entonces ahora es mucho más interesante igual aquí puedo manejar los distintos tipos de productos y lo que va reflejando puedo manejar este tipo de controles que me permiten ver en vez de sliders esta forma de manejar aquí tengo todos los parámetros que puedo cambiar y de acuerdo a eso puedo ejecutar y me va a salir un resultado específico en caso de importación eso es lo que la empresa importa vamos a ver lo que la empresa comercializa pues aquí tengo ventas al interior ventas al crédito ventas al contado y cada una de ellas va a reflejar una gráfica diferente una tabla diferente y vamos a tener por cada uno de los productos una gráfica de su comercialización entonces esto le da a la empresa ya una herramienta mucho más potente vamos a ver la parte de marketing igual aquí tenemos los distintos comportamientos aquí tenemos los valores que podemos hacer variar población de clientes de 25 por ejemplo para ese tipo de producto podríamos hemos incrementado o vamos a cambiarlo y podemos ir mostrando que ahora que va a pasar con 50 por ejemplo y ver si hay una incidencia mayor o menor no es cuestión de manejar distintos valores distintos planos las finanzas tenemos las finanzas lo mismo un montón de elementos fíjense que este modelo es mucho más interesante en el sentido de solución pero vamos a ver su modelo aquí tenemos la etapa de comercialización y fíjense como aquí este estudiante ha separado el modelo y ha utilizado variable sombra entonces no existen esas introducciones feas que nos van complicando el entendimiento de un problema aquí está manejando variable sombra población de clientes población de clientes población de clientes fíjense como estas interrelaciones van manejándose de esa manera esto es comercialización podemos ver aquí tenemos abajo más arriba aquí tenemos importación y bueno manejando variable sombra aquí tenemos finanzas y abajo marketing entonces esto nos da una estructura mucho más interesante otra cosa que ha incorporado aquí y que nos permite manejar son los productos fíjense que en stock de productos aparece en un solo nivel sin embargo hemos visto que existen combos de cases cases sueltos ratones monitores teclados etc pues como ha manejado a través de arreglos entonces el producto es un producto cuyo índice es 1 si es teclado cuyo índice es 2 si es monitor cuyo índice es 3 si es ratón entonces es una forma interesante de manejar un montón de cosas de manera que se puedan confrontar de la misma manera en las ecuaciones vamos a ver justamente esto veamos lo que les decía los arreglos aquí aquí dejamos entre corchete que dice sueltos que dice escondos claro en las ecuaciones ya van a tener sus propios valores pero esto se puede manejar como si fuesen vectores como si fuesen los arreglos si no hay otro problema esto es lo que se le da al cliente no esto es lo que nos sirve desarrollar voy a mostrarles ahora lo que se le da al cliente voy a entrar a Runtime la herramienta que se le da directamente y voy a abrirla o sea se puede tener todo abierto directamente ahora el modelo es este no tengo las pestañas para entrar al modelo no tengo forma de entrar al código solo tengo el ejecutar y ahora puedo entrar a importación ejecutar hacer todos los cambios que yo quiera igualito que el anterior sin problema puedo entrar a ver cada una de las pestañas puedo entrar a comercialización fíjense que es un software cualquiera pero no basado en un sistema de información es un software basado en modelación pues esto ya es algo más profesional pero no es algo imposible de hacer estos trabajos que les he mostrado son parte del libro del texto pero son tesis y son tesis de aquí de San San Juan entonces no es complicado es interesante trabajarlo se va a defender ya bueno debía haberse defendido el semestre anterior pero su compañera justamente que tiene que defender este problema de basura porque ha generado un modelo bastante interesante no tengo el modelo no se me ha demostrado voy a intentar contactarla antes de que ustedes puedan terminar el semestre y obtener su modelo para mostrarles el modelito que ha trabajado ella y que tiene que ver con el problema que hemos hecho hoy día con la generación y la disposición de basura entonces esto es lo que se puede lograr la modelación está por detrás y esto es lo que recibe como última fase de nuestra metodología el usuario final el usuario final no tiene que saber una vela tiene que saber utilizar una herramienta para tomar decisiones esta es una herramienta para tomar decisiones porque se puede cambiar un montón de parámetros y ver qué va a suceder mi costo de automotores de computación todo lo que puede variar mis activos disponibles mis activos exigibles estamos hablando de contabilidad etcétera etcétera todo lo que puede ir variando la vida útil en almacenes el tiempo de cobranza de créditos tiempo restante para hacer análisis todo lo que le sirva a la empresa ahí lo tenemos dudas la única forma de salirme de aquí es saliéndome del programa y no tengo acceso a nada es bastante bastante dudas Inge ¿este es un software libre o de pago? es de pago este software justamente es un a ver ¿cómo podemos decirlo? bueno piratas bueno se los puedo proporcionar si quieren esta versión la versión actual es mucho 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 más potente había que buscar un crack vamos a ver vamos a ver ahí sí 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 es vamos a buscarlo por el nombre ahí sí son los dos softwares que manejan ellos sí 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 aquí tenemos distintos tipos de soluciones recursos para poder bajar se puede bajar un demo aquí habían modelos interesantes ya hechos modelos han cambiado su pantalla pero tenían modelos interesantes ya de ejemplo aquí estamos haciendo por ejemplo aquí está un simulador de COVID ¿no? vamos a entrar y aquí tenemos quizás una cuarentena efectiva haciendo nada o sea ¿qué pasa? un escenario se va a crear un escenario que no se haga nada un escenario donde la cuarentena sea efectiva un escenario donde se hagan pruebas adicionales y una contención ¿bien? vamos a ver que donde no se hace nada pues aquí tenemos el modelo fíjense es una interfaz del mismo tipo ¿no? y podemos ejecutarla y se va a ir ejecutando con gente hospitalizada gente muerta recuperada enferma y recuperada no healthy y saludable aquí tenemos cuántos días de cuarentena podemos utilizar la duración de nuestras cuarentenas la efectividad de nuestras cuarentenas ¿no? un modelo que ustedes pueden descargarse y pueden revisar el estatus de la población medidas acumulativas voy a hacer correr con estos otros resultados y seguramente voy a tener más gente saludable que es la esta parte justamente de este color y hospitalizados muy pocos fíjense como cambiando estos valores simplemente tengo aquí el resumen del modelo no sé si me pueden permitir bajar no recuerdo bien sobre esto pero sí bueno pueden ir viendo el distinto tipo de información que nos puede brindar el modelo se puede hacer web las interfaces ahora con el con el ping sin problema entonces fíjense que es un mundo enorme les he dado herramientas simples pero poderosas que si se conjuncionan ustedes pueden empezar a armar cosas muy muy interesantes les he mostrado proyectos de grado ya detendidos les estoy mostrando ideas de como está en este caso de IC que hay distintos tipos de ejemplos vacaciones apocalipsis zombie automotación modelo COVID aquí tenemos un modelo COVID interesante este debe estar sin interfaz debe estar el modelo para hacer cosas directamente aquí está el modelo y si no llegan tampoco es la gran cosa aquí tenemos infectados sin infectar en riesgo infectados no contagiosos contagiosos asintomáticos contagios sintomáticos que todo lo que nosotros podemos analizar aquí lo tienen analizado podríamos mejorar el modelo y tener nuestro propio modelo simplemente les he ido mostrando pequeñas herramientas que deberían ser poderosas cuando se quieran usar para generar algún tipo de solución y olvidarse de que solo pueden hacer sistemas de información o software sino que pueden modelar esa es una característica de la carrera tienen otra área no explotada les estoy mostrando que se puede explotar y pueden tener resultados muy interesantes entonces si alguien quiere les doy el descargo si no pueden conseguir una versión más actualizada vamos a ver qué versión está debe haber en algún lado sus herramientas aplicaciones recursos y todo menos software productos mayoritario estela arquitecta aquí está y estela profesional estela es el software anterior a iThink iThink es el mucho mucho más estela online aquí está la iThink vamos a ver la iThink simplemente no sé qué número de versión ya estará no dice el número todas sus características y a ver si se puede sacar un price options aquí ya está fíjense tres mil dólares apenas cuando es no académico cuando es comercial seguramente hay un precio más bajo para académico pero así cuesta un software profesional pero ya saben que se puede utilizar como todo nuestro país tratar de utilizar cosas que nos permitan con o sin actualización aquí están nosotros los videos dudas bueno les he mostrado lo poderosas que son estas herramientas voy a ver de grabar no eso no